Ella nos verán pistear Una doble p... Yo sería Flash Porque... Porque... No, 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 no ¡Fa! ¡Fuera, luxo! ¡Francos o rojos! Imagínate, wey, grabar un regente y esa grabona que está... Imagínate que una hora te diga ¿Qué? ¿Si entiendo y yo tengo nada que ver? Soy Flash Ya te dicen Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Tú de color te diste, pues. ¿Lo sientes caliente, Clint? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Thor! ¡Vaya, v***! ¡Thor! ¿Héctor? 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 ¿Pero por qué Thor? ¡Thor! ¡Marcís! ¡Sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Amarga! ¡No, digas por el martillazo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esa! ¡La salvó! ¡Chingaba! ¡Nadie lo ponen! ¡Nadie va a poder levantarme el martillo, dile! Ya, no, güey, ya. ¡Eh, güey, qué perra está esto! Esto es la primera vez que junto a todos para que hagan algo así. ¿Y gracias por invitarlos? Sí. Ay, qué chido que te animaste, güey. No, que se animaron los plebes porque nunca hablan. Siempre me echan a mí a la cámara. A ver, tú quién fueras, compadre. Tú tienes cara que te gusta Hulk. ¿Por qué Iron Man? ¿Por qué Iron Man? Pues sería el más inteligente, pues. ¿Tony Stark? ¿Tony Stark? Tú, compadre, te vas a hacer bien. Pula, mole, un acá, un Hulk. Sí, un acá, chilo. ¿Un acá, chilo, quién? Sí. ¿O sea, uno fuerte? Sí, uno fuera. ¿Pero quién serías tú? Hulk. Hulk. ¿Cuál es el culo? Pulito, bueno. ¿A qué va a comprar usted? No, pues ya me lo ganó. Chapulito, ¿verdad? O sea, no podemos ser los Iron Man. Iron Man, ¿no? ¿Sire un Iron Man negro? ¿Hay Iron Man niña? Porque el gato ese es rebelde. Ayer era una niña también. ¿Puede ser rebelde? Es rebelde. ¿Y cómo que me identifico? Chao. Ay, ya, ve. Ya, 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 ya. ¿El chino que crees que se llamó? ¿Quién eres chino? ¿Quién me va a sentar aquí? ¿Venga ya, señor? A ver, ¿quién será el chino? No, no sé. ¿Quién podría ser yo? ¿Quién me pone usted? Vamos, ya, ya. ¿Quién te gusta a ti? A ver, ¿quién quieres ser tú? A ver. ¿Cuál está chaca? Pues es que a mí me gustaba más chino el Iron Man, plebe, la letra. ¿Ropo, mecha, tiro, kinga, letra? ¿Ese es real? ¿Hablan tirillo? ¿Cambiá, mamá? ¿Te manda? ¿Tiene la espada de compa? Sí, también yo. Es que me gusta el Iron Man, la película y todo eso, siempre. A ver, pregúntale al Toño cuál va a querer ser el Toño, para que sea el mismo. ¿Se va de Goku? Sí, sí, se va de. ¿Se va de? Es una escena de Avengers en la que salen tres Iron Man y un Goku. ¿Te gustaría ser un Goku? Sí. ¿Pero ya pelo amarillo, pelo quemado? No, no, el normalito, el normal bolseta. ¿Ah, el chiquito? No. ¿Con bolita? No, el normal bolseta, pues ya cuando creció. Ah, ya, ya, ya. Ya casado. Ya casado, ya con morrillo. Y que está bien verga, como perro. A madre le pega su perro, ya también. Sí, cierto. Y aparte, pues, el pelo de la verga todo, pues ya sabe. Es cierto, es cierto. Bueno, es conversación Pacheca. ¿Quién ganaría sin Superman o Goku, ah? Es conversación Pacheca. Esas preguntas de la nada, ¿verdad? Cuando andas bien. Digo, los que se han puesto Pacheco, ¿saludas? Te han contado. Muy raro, claro. Oye, carnes, si te gusta, yo también te quería preguntar acá, si te gusta ahorita lo que está pasando con la industria de la música. Te digo por qué. Siento que ahorita la música es mucho más rápido todo que hace, los nuevos adolescentes quieren otra, 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 no la pierna. ¿Cómo lo ves esto? ¿Está bien para la música que vaya muy acelerada o tendrá que estar más calmada? No sé, carnal, pero la verdad, pues, es una actividad compleja, ¿me entiendes? Nosotros vendimos desde hace momentos. Mira, la música ahorita se consume de manera fugaz, ¿me entiendes? Y el consumidor hoy te pide que esté sacando y sacando y sacando y sacando. ¿Por qué? Porque si tú no eres constante sacando releases y esto, la gente ya no es como antes, pues, que había esa conexión, pues, me entiendo, es como más distante. Y si tú le pierdes eso a la gente, el estarle dando material, el estarles dando contenido, creo que la gente de ahí parte, pues, ¿me entiendo? Y siempre va a haber, gracias a Dios, talentos nuevos que estén surgiendo, ¿me entiendo? Y eso no es malo, pues, en cambio, eso es bueno porque va a haber más artistas que representen al país en más partes del mundo, pues, ¿me entiendo? Y es bueno también para que le den un respiro a aquellos que necesitan ese respiro de, güey, necesito, te toca a ti, carnal, ahora déjame enfoco en mis cosas, güey, en mi nuevo proyecto, me meto al estudio y etcétera, ¿no? No me entiendo, pero creo que no es bueno ni malo, simplemente es evolución como música, güey, y lo que nos toca hacer a nosotros es seguirles brindando música nueva a la gente que escucha nuestra música y que les late nuestro pedo. A huevo, güey, chino de la respuesta, chuchona. Cuando arrancaron se imaginaron el vergazo a nivel internacional, porque creo que a nacional, pues, tal vez uno haciendo música en español se imagina pegar en español, pero se hubieran imaginado de meter uno mundial. La neta, yo no, güey, pero este vato, güey, a mí me decía desde el principio, güey, es que este pedo es global, güey, este pedo es de otro mundo, güey. O sea, este pedo, si lo logramos hacer de la manera correcta, vamos a ser un pedo mundial. Yo creía que era más nacional, me entiendo que era más que... Ya, como que sí, yo sí tenía como que un límite. Hasta aquí se puede llegar en el regional y no, güey. Cuando pasó todo me di cuenta que no era así, güey, que no había límites, me entiendo que... Todo se basaba dentro del esfuerzo que nosotros pusiéramos en el estudio y la creatividad, güey, que nos regala el universo, porque son momentos de creatividad los que te regalan, me entiendo, ¿no? Siempre es... todos los días son diferentes y todos los días se tienen mundos distintos, güey. ¿Y se acuerdan de algún momento de... No, no, es que creo que esto ya es mucho más de lo que creíamos, esto ya es más internacional. Es que el pedo es que no hubo como un límite así de... Ey, va a ser esto. Yo le dije, güey, si llegas y te paran... Y mira, esto no... Aquí, güey, no hay mexicanos, iraguacha. Aquí podemos llegar y ponerle todo esto trabajando, y eso no las cosas bien. Si se puede llegar, luego no hay... No lo ha habido, la neta. Y se platicó desde un principio de que... De hecho, hubo una distancia a causa de esa plática, pues, entiendes, también. ¿Se separaron un tiempo? Sí, sí, sí. ¿Se pelearon? De hecho, o sea, no fue como pelea, sino fue como que cada quien agarró trabajo por su lado. Ajá. Y ya después que... Que, pues, nos dimos cuenta, güey, que la neta lo que teníamos que hacer era juntarnos, güey, y hacer el rollo que estábamos puestos para hacer. Estuvimos cimentando antes. Exacto. Y se dio, pues... No, yo es que es algo que impactó mucho a nivel mundial. Yo recuerdo mucho un diciembre, todos estaban bailando Bad Bunny, y en enero, Peso Pluma, era el rey. Se resentió, ¿no? Así, se resentió, cabrón. El Windows. Señores, viene lo nuevo. Y eso es lo que... Yo me quedé impresionado. Dije, bueno, yo te topé en el bandazo. Y lo digo así, digo, de orgullo que yo te conocí, súper buen tipo. Y me acuerdo que estabas el segundo, tocando el segundo. Abrió, creo que, Codiciado Loto. Sí, Cerró Nata. Cerró Nata, o creo que Fidel, no sé si fue Fidel. Te saludé, súper buen tipo, y es como que dije, a la verga, lo que pasó, güey. O sea, en enero, verga, es el pinche chingazo. Y mi esposa, ¿pa' qué me pegue? No, no, no. Es que yo estiré en los brazos y le pegué a la señora. Pero me quedé, ¿qué miedo? Venga, mi compadre, te ando los vergas por todos lados, y eso dice mucho, también, ustedes son aspiracionales para todas las nuevas generaciones. Eso es lo chido que ya saben llevar, que, oye, el chavo que va a ver esto, el tubero, que vaya, de la chacheta, del requinto, dicen, yo puedo ponerme a trabajar y seguir mis sueños. Es lo chido que están, es lo que muestran también en las redes ustedes. Por eso yo pregunté lo de si se lo imaginaban mundial, porque eso es lo que está bien verga, güey, cosa que creo que pusieron sobre la mesa un como que posible nuevo sueño para un vergaso de músicos, güey, que tal vez su máximo sueño es volverse el número uno de México, pero pues llegaron a decir, no mames, güey, se puede el número uno mundial, güey. Ahí está, ahí está buena, hasta íbamos a dejar esa partecita, hablando ya de esto, hasta de superhéroes salieron ahí, de quién sería cada uno, todo el mundo quiere a Iron Man, todo el mundo quiere ser Iron Man, y luego, bueno, sí, y luego de repente, pum, se pusieron bien serios. Sí. Me encanta, me encanta que vayan así. Pero sí, se fue mundial, y como dijeron ahí, fue como que un mesito antes de Bad Bunny, luego pesó Pluma, y de ahí se fue, y se quedó, y ya está. Y se ha quedado. Exacto. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, y nos siguen en nuestras redes sociales, y verán muchas otras reacciones, y esperen más. Nos vemos. Y así yo poder ver si terminaré cantando en escenario, o terminaré volviendo para el barrio.